¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán R.D. Asimismo es El Capitán R.D. Sígueme en redes arroba El Capitán R.D. Agradecido por todo el apoyo brindado por todos ustedes desde Puerto Plata, República Dominicana. Eladio Carrión, señores, un super exponente puertorriqueño. Me gusta muchísimo la música de Eladio Carrión. Fuimos a Santiago, al concierto de Nene la Menace, a disfrutar de Eladio Carrión. Sí, señor. Entonces Eladio tiene un anuncio para todos los dominicanos. Y ya tú sabes, tengo un anuncio, tengo un anuncio. Ustedes saben que hice el SOS Giving hace un Maypeak con Macau, donde compartimos jugando softball, comimos, hicimos de todo. Pero quiero hacer algo para Reyes. Así que vamos a hacer el primer SOS Kings en la República Dominicana. Vamos a estar repartiendo juguetes, comida, compartiendo. Igual que el SOS Giving. Así que el 6 de enero lo espero a todos. Mañana voy a estar subiendo exactamente donde vamos a estar. Vamos a ir para varios pueblos. Así que los veo, los veo en esos días en el Sendo Cabrón. Primero que nada quiero desearles un feliz año nuevo a todos. Y ya tú sabes, tengo un anuncio, tengo un anuncio. Ustedes saben que hice el SOS Giving hace un... Ahí está, señores. Eladio Carrión, señores, que anuncia una actividad para Reyes aquí en República Dominicana. Y ya tenemos la información en dónde estará Eladio Carrión. Estamos hablando que estará en Santiago de los Caballeros. Nosotros teníamos aquí el mapa. Sí, señor. Santiago de los Caballeros. Eladio Carrión también en San Pedro de Macorís. Estará, sí. San Pedro, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago de los Caballeros. Ahí está Eladio Carrión anunciando esta actividad para Reyes. Ya lo sabes, SOS King. Eladio Carrión Rimas también. También la Fundación Rimas y todos apoyando esto de Eladio Carrión. Y nosotros también apoyando a Eladio Carrión porque nos encanta su música y también apoyamos a Eladio. Así que ya lo sabes, suscríbanse, denle me gusta, compartan el Capitán RD. Y vamos a prepararnos todos para el Día de Reyes 6 de enero. Eladio Carrión, Fundación Rimas, viene aquí. Él hizo ese evento en un mercado en Puerto Rico. Y ahora lo hará aquí en República Dominicana. Repartiendo juguetes y muchísimas cosas más. Suscríbanse, denle me gusta, compartan el Capitán RD. Let's go.